Ok, buenas noches, gracias, disfrutémoslo un montón, puro vida, machalá, machalá ¡Anda Rueda! ¡Anda Rueda! ¡Anda Rueda! ¡Presidente! 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 Rodeada de locos y de contenidos, conchacados deportivos, con mujeres, martellos, conozcados, muchísimos amigos, hay policías, y un mundo de los maestres y asferistas ¡Hey! 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 Hey! ¡Hey! 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 Se le acabó el sueño de mi lugar, lo vejo, y te dijo esta suerte, suerte con el fin, contando nuevamente, sufría tu passedo, de este rejuzo que sabe meterlo futuro ¡Presidente! Vamos a pedir un aplauso para los integrantes de la banda, por acá la guitarra. Vamos a pedir un aplauso para los integrantes de la banda, por acá la guitarra. Vamos a pedir un aplauso para los integrantes de la banda, por acá la guitarra. Por acá la guitarra, Juan José, que se escuche. En el bajo, Andrés. ¡Es la batería! ¡Andrés! 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 ¡Gracias!